Viste bien y viste a la moda Y para eso visita Rancho Booth Donde contamos con las mejores marcas y especiales todo el mes Y además contamos con un amplio catálogo de productos Además botas originales de las mejores marcas Como Wild West Randler Rudel y muchas más Y si eres de un gusto más exigente Contamos con botas de piel exótica 100% original De cocodrilo Avestruz Además camisa victorios Tejana larimajas Cintos al gusto Formas y limpiezas de tejanas Solo en Rancho Booth Llámanos con toda confianza al 702-476-5772 O visítanos en el 4399 en el East Stewart Avenue Número 120 En Las Vegas Así que ya sabe pariente Para que vista elegante Ven a Rancho Booth